Esa es la que va por arriba, ¿eh? Es igual, ahora ya me la has puesto o no pasa nada a ti Nada, que esa es la que va por arriba, ¿no? Sí, tienes conexión desde arriba Hasta los juegos de los otros Bueno, saluda Quintito pues, ahora si me lo permiten voy a saludar Bienvenidos un día más a mi canal, vamos a ver si conseguimos hacer una partida buena en el día de hoy Estamos en el mapa de End en Cubecraft Y bueno, pues vamos a ver Vamos a coger unos poquitos de bloques La mierda que aquí no hay nada más que un generador, macho Es lo peor Vale, pues va a pillar Por lo pronto, una maldica Pam, pam, pam Y pam Así Vale, a ver, un poco comida Ya que estoy, me sobran unas pocas Pues nada, una comida Poco Tengo ni para hueco la muela Ahí Joder Lo bueno de este mapa Que la gente se fía de que vas a venir por arriba Pero se Se olvidan de protegerlo por los lados Entonces Y es lo que voy a hacer justo Voy a ir por el lado Vale, voy a coger Una espada Treinta y dos Te puedes coger el hacho Venga, me cojo la espada Que es un bombo más rápido Vale, cojo Esto un pico Y creo que por aquí Había algún generador De De oro Me suena Mira Para cogerme unas manzanitas Y me faltan bloques Y con eso ya me pido A tumbar por ahí ¿Solo con un filete? Va No me hace falta más Yo no cojo a eso, hombre Bueno, mira Te voy a hacer caso Me voy a coger un par de filetes Más justo Ahí, diez ¿Qué he dicho? Bloques Bloques Venga Y manzanas Me lleva pa' uno A lo mejor Pa' dos Vale, la espada la tengo aquí ¿Qué hago? Me tapo un poquito el huevo ¿Qué? No sé No tiene mucho gusto En esta pantalla Pero Ese Ahora mismo está Un poco así Como pa' allá Pero tendréis Es igual Yo también Esté la mía Vale ¿Está despistado? Vale Hay uno por ahí arriba Sí, pero no ha mirado Hombre Pero te cabe duda todavía Su huevo Se lo ha reventado ya Vale No es donde estás Igual Ahora mismo ya me da igual Me voy a coger un poco más de bloques Alguna No viene Se ha cagado Ahora mismo está diciendo ¿Qué me escondo? Ay Ya me lo tengo Se ha cagado Coge Que si no tienes No tengo nada Claro Un paquete Que me da miedo Que me vengan Cabrón estos Coge Te eso No Este Este ¿Qué? Esta chavala ¿Qué va a hacer? Se fiará De hecho Es más que probable Que me zumbé Pero voy a probar Están tirando flechas ¿Se ha cagado bien? No, que yo se paro No, no sé cómo he visto lo que cae ¿Por qué se ve? Ahora me vuelvo a tirar Ahora voy a poner el huevo, ¿no? Lo tiran al otro, ¿no? Ah, sí Ya se ha quedado todo Está nerviosa No puede ir a cambiar Mirad, ya está Y esto se va a hacer el siguiente Hola Hola Se ha cagado No tiene ni armadura, macho No Si yo lo vi le voy yo Ya, pero igual Fíjate Porque no me voy a servir Sí, sí Te hace así con el pico Pin, pin, pin Como decía No te da la venta Hostia, qué suerte has tenido ¿Suerte? Para saber le llaman suerte Otro que me he plegado Madre mía Mi hombre Mira otro Ah, pero si es el mismo de antes, ¿no? Ah, pues tenía un pico Mira, pero es que hay ahí un huevo ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me quiero tirar No, 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 esto es parte de... Ah, bueno, esto es parte de... Ah, bueno, esto es parte de... Ah, bueno, esto es parte de... Ah, que te ríes Me hace gracia Que ahora mismo... Está cagadillo ahí en su isla Dice Madre mía, el espíritu voy a este Me ha dado por culo y todo Vale Es que te quería dejar ahí atrás La verdad es que he sido Poco inteligente por mi parte Es reconocerlo, ¿eh? Porque no es la base Que lo eres muy inteligente Perdona En Osforo he estudiado En Cambridge Me licencié Soy de la escuela de la calle Vale ¿Cuántos quedan? Vale Yo tengo el huevo entero por el momento Está por ahí saltando, ¿eh? Sí, sí Yo también voy a saltar Pero encima es un hueso Susuca, la vea Vale Fíjate ese un bloque Vale, sí Va a ser lo mejor A ver, sí ¿Almodular me pillo? No No Más mal que me he dado cuenta Porque no sé Vaya pollo moral más pequeño Aquí No, esto se me va copiando Vale Vale Ahora sí que igual En vez de ir por el lado Porque va a ser demasiado evidente Me voy por la parte superior Míralo 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 Ah, pero que estaba al lado De tu isla No, no, no Ese es otro Ah, ese es el Ya he dado Lo que no sé Dónde Dónde se ha metido Se ha metido Exactamente Igual está abajo No, pues abajo Está arriba, ¿no? Ahora ha subido Se ha ido, ¿no? Se ha ido, ¿no? Bueno Pues no Pues si se ha ido, adiós No te vas a jugar a ver He visto a mí Múmeros, ¿eh? Sí Míralo Qué perro Qué perro Qué perro Está yendo a por mí Es que no es Te va a reventar Sí Pero yo lo voy a reventar La cara Que para el caso Mi amigo Pero han destruido Ahora bien Yo me meto esta manzana en el pecho Y soy indestructible Se va a ir corriendo Si juega bien Me va a matar Eso lo sabe Y lo sé No te mata Aparte tiene la hecha de madera Igual Pero zumba más que la espada ¡Vamooos! Come para la vida Ya, ya No, sí Uf, el lag, el lag Vale Vale Voy a comer Voy a buscar una manzana Pero ya Pero come con carne, ¿no? Sí, es que como carne Pero ahora Vale, vale Ya, ya, ya Ahora sí Ahora sí Uf Madre mía El lag como tirado Vale Pues ahora lo que voy a hacer Me va a pillar unos bloques Tiene, ¿eh? Más, más, más Ahora necesito un millón Vale Y me voy a ir por la parte de arriba Ahora sí Listo Ya me voy por la parte de arriba ¡Ay! Vale Ahora Vale Ahí he visto al fondo Un gachón Y ahora como la soy tanto Vale Ahí he visto yo Ahí Creo que era en esta Tengo mis dudas Lo que pasa lo mismo ¿What? Uy Vale ¿Dónde tiene su huevo? Si es que lo tiene Si lo tiene, sí No, no lo tiene No, no lo tiene Vale Pues ahora como no se va a dar mucha cuenta Voy a comer Bueno, he bajado con el mal sitio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Suf ¡Vamos! Igual no era de mí de esa isla Pues no lo sé si era de esta isla Pues estaba destruyendo eso No sé Este ya tiene el huevo La verdad que tengo dudas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Una escalera Come Eh... Voy Espera que coge un poco más Voy a coger una monta no más Madre mía A esta Es buena partidilla Aunque no la gane Ya mola Vale Voy a pillar ¿Qué has dicho? Comida, ¿no? No, no lo había dicho Pero... ¿Sí lo habías dicho? ¿Sí? ¡Hombre! No te he dicho come Ah, bueno, es cierto Mira, mira, mira ¿Ese dónde va? ¿Ese isla? ¿Y ese de qué isla? Ese es el verde ¿Y cómo se sabe aquí? Si ese verde está... Pues... Ahí ahí Ese, ese verde de allí es Lo voy a poner Joder Joder Ahora estarás curando En torno a mis males Que te voy a reventar el huevo Si todo va bien Vale He dicho que era... Esa no, ahí Eso parece, sí Vale, vale Vale, vale, vale ¿Por dónde era, Karin? Vale, ahí, izquierda Vale, ya veo 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 ¿Pero te están pegando o qué? No, no, pero por detrás ¿La como? Claro Bien, bien Queda uno Madre mía, me he cagado Pensaba que no estaba grabando Queda uno y todo ¿Por? Vale, queda el blue El blue clarito Y ese es Ah, y quién ¿Y quién? Aquel, aquel No, que lo tiene roto ¿Esa de la derecha puede ser? ¿Ese? Sí Sí, tiene toda la pinta, ¿verdad? No Vale, vale Ahora mismo solo quedamos vivos Y yo Este lo que ha hecho Se ha metido ahí en la isla Se ha hecho un búnker Un búnker que le va a estar un payo a la cara Mira lo ¡Hala! ¡Tú sí, Diana! Y mira cómo va él Madre mía, va Vete al centro y equipate Yo no puedo Debería de hacerlo Madre mía, cómo va Me quedo flipando No sé cómo viene a por ti Y tal como va él Yo iría por mí, vamos No me gusta, no me gusta No me gusta eso viene Yo no sé Píate un pico De, bueno Sí, el juego y tan bueno Que no lo tengo que pillar De oro lo puede Espera, espera Vamos a pillar más cosas Ese se ha pasado la partida Y el otro Claro, campeando Ahora he llegado Y yo me he matado Si tiene todas las de ganar Pero bueno Oye, yo lo voy a intentar Voy a pillar aquí Todo lo que pueda pillar Para equiparme Como él o más Por lo más como él La pena que no sé cuánto valdrán Las manzanas esas de noche ¿Sí, no? ¿Por eso para qué vale? Va, esas te hacen inmortal Así Pero ¿Esto es de oro o de diamante? Eh, no sé Yo creo que no estoy Ya voy a ir tirando Vale Este gacho Que ahí está la ex-swift La todavía o qué Protegiendo a su huevo Pero no Vete a comprar otra Ahí la compra la suya No, no me jodas No me voy a ir a la ex-swift Sería un poco tonto Por mi parte Vale, esta es la suya Lo voy a tomar Que parezca que yo no venía No me jodas la gente Por favor Vale Lo voy a hacer allí Ahí Luego Le cuesta un poco más aquí Ahí está Vale ¿Dónde estaban? Vamos Vale Lo primero Arma Esto ya cuesta 20 Vale Ahora Falta un pico Como mínimo Pero bueno Eficiencia 3 19 ¿Y la armadura cuánto valdrá Cada... Cada gacha bien Ah, vale Me va a llegar Ahí Ahí Uff No me llega Me falta uno Bueno, las botas No te las pongas Si no me las pongo Y me ha pillado Un millón de manzanas Eh Manzanas Ahí No poco 29 manzanas Pero ponte una armadura Oiga Claro Me va un momento A por un diamante Parece una tortilla Pero es que me tengo que equipar Caín Y yo me voy a reventar El culo Vale Yo tengo que ir Preparado Míralo Míralo Oh, oh Lleva arco Lleva arco Tengo la de caer Ah, la mierda Vale 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 Caigo aquí Manzano, manzano Lleva arco Le reviento en el cabillo A puñetar Luars Yo le reviento en el cabillo